El dirigente de la sección 37 de Centro, Alberto Martínez Carrillo, solicitó licencia para separarse de su cargo como secretario de la organización sindical y dedicarse exclusivamente al puesto de elección popular como diputado local. Esto lo debía haber hecho de hace tiempo porque así lo estipula el sindicato. En su lugar será el profesor Enrique Meléndez Pérez, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, quien ocupe el cargo. Debió haberse hecho desde que toma el cargo de diputado local. Las condiciones permitieron seguir, continuar con los dos trabajos y bueno, llegó el momento en que el mismo Alberto hace de conocimiento a nuestro presidente, el Consejo General Sindical, de solicitar una licencia para que permitiera la llegada de su servidor. Ya me pusieron en conocimiento respecto a todos los problemas laborales, los rezagos que hay de parte de las autoridades, de parte del propio gobierno. Entonces necesitamos de manera muy respetuosa platicar con las autoridades. El día de hoy tengo ya la audiencia para presentarme con la acreditación correspondiente como delegado especial. Para que inmediatamente pueda atender la problemática laboral de rezago que hay con los compañeros. Creo que son temas los prioritarios ahorita. Ahorita no son tiempos de hablar del cambio, del relevo. Habrá de venir los tiempos para eso. Yo no sé si sean en el mes de febrero o más allá. Pero en el momento que sea, yo no vengo a quedarme como secretario general de esto. Yo ya fui secretario general de mi sección.